La tendencia de los precios de los carburantes para esta próxima semana tendremos una tendencia mixta teniendo la gasolina superior y el diésel con aumentos y la gasolina regular con una rebaja. La gasolina superior estará teniendo un aumento de alrededor de 20 centavos por galón. La gasolina regular va a tener una reducción de alrededor de 35 centavos por galón y el diésel será el que continuará con un aumento de alrededor de 2.10 por galón. Estos aumentos, estas tendencias mixtas que estamos viendo en los precios de los carburantes en la bomba se deben a los movimientos que hemos estado teniendo en el mercado internacional donde tanto el crudo como los refinados han tenido mucha volatilidad desde la semana pasada y esta. Principalmente los dos factores que han estado impactando esta volatilidad ha sido primero pues se continúa con los temores de la demanda de China por los cierres que están teniendo de ciudades principales a raíz de los contagios de COVID. Que eso pues libera un poquito de presión en el mercado sobre el suministro o sobre la demanda del crudo y si va a haber suficiente suministro. El otro elemento pues siempre continúa siendo pues la guerra entre Ucrania y Rusia que las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos y de otros países continúan creciendo y pues si continúa habiendo una creciente preocupación si habrá suficiente suministro del crudo y por ende los refinados si efectivamente entran en vigencia todas estas restricciones que se le está poniendo al crudo ruso ¿verdad? Entonces Estados Unidos está trabajando fuertemente en suplir de diésel el mercado europeo que es el que está teniendo una mayor demanda y pues esta mayor demanda del diésel es lo que está haciendo que el precio suba más que de los demás combustibles. Gracias. 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 Gracias.